Una vez nada más en mi muerto brillo la esperanza La esperanza que rumble el camino de mi soledad Una vez nada más se llega al alma Con la dulce de tal renunciación Y cuando ese milagro realiza El viejo hijo de amarse en el hogar Hay campanas de fiesta que cantan en la cruz Solamente una vez El viejo hijo de amarse en el hogar El viejo hijo de amarse en el hogar El viejo hijo de amarse en el hogar